En las Mercedes, parte alta de Belén, llegaron las autoridades judiciales para hacer la inspección del cuerpo de una mujer de 51 años que fue encontrada sin vida al interior de esta vivienda. Las razones de la muerte quedaron por establecer y serán materia de investigación por parte de las autoridades. Asimismo, en San Javier, Comuna 13 de Medellín, producto de una herida por arma blanca, otra mujer perdió la vida. En la mañana de este domingo fue trasladado desde el aeropuerto La Llerera hacia los Estados Unidos Jimmy Lee Garland, el único sobreviviente del accidente aéreo de la grabación de la película Mena, protagonizada por Tom Cruise. El actor, de 52 años de edad, continuará sedado para evitar que se agraven las lesiones que tienen en las costillas, tobillo, columna y mandíbula. Aunque se presentó una leve disminución en relación con el año anterior, con 10 riñas menos, la celebración del Día de Amor y Amistad en el Valle de Aburrán dejó 606 riñas entre las 6 de la mañana del día sábado y las 6 de la mañana de este domingo. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y el uso moderado del alcohol para que este tipo de hechos violentos no llenen de tristeza a las familias. En el corrimiento de San Cristóbal, municipio de Medellín, la policía encontró un parqueadero y taller que era utilizado como despesadero de vehículos hurtados para su posterior transporte y distribución en el mercado ilegal. En el procedimiento fueron capturadas en flagrancia seis personas, dos de ellas tenían antecedentes judiciales.